¿Qué es la seguridad de la seguridad? Yo no me quise ir de manera ilegal, a lo mejor por miedo, miedo a no cruzar o a morir en el desierto, porque como he escuchado que unos lo cuentan, yo quería pasar a la segura, pero nunca la intenté. Esta vez trabajamos en la fresa y también estuvo bien, fue un contrato corto, pero me pagaron lo que me dijeron. Esta vez que fuimos, pues nos pagaron todo también. Yo quisiera recomendar a mis paisanos, de donde quiera, que se informen bien antes de ir. A veces nos gana por escuchar Estados Unidos, por ganar dólares, y confiamos en cualquier persona que se acerque a nosotros. Ahora sí que a mis paisanos, que para salir adelante, pues eso es en donde quiera, como en México, como en Estados Unidos, pero tienen que informar bien antes de firmar algún papel. Si alguien llega y les pide dinero ofreciéndole un trabajo en los Estados Unidos, pues que no se lo dé, que los denuncien con las autoridades correspondientes. que los denuncien con las autoridades correspondientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!